Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuauhtl TV. Soy tu amigo Archie y en esta ocasión me encuentro, híjole, con alguien que tiene más de 50 años de trayectoria. Señoras y señores, Claudio Morán, ¿cómo estás? Muchas gracias Archie, buenas tardes, los amigos músicos de Puebla, México. Es un honor para mí estar con usted compartiendo este día tan especial. También quiero saludar a mi Perú, que está también a todos los músicos peruanos, los músicos de todo México y de Puebla también especial. Lo más bonito es que hoy estás en estos premios del Día del Músico. 50 años no es fácil mantenerse en el gusto de la gente, estar batallándole, estar teniendo sacrificios, no ver a la familia e incluso tú eres de Lima, Perú. Mudarte a otro país, porque la gente te adora, eso me queda clarísimo, pero a veces el cambiarse es lo más difícil. ¿Cómo te has sentido a lo largo de todos estos años? Llegué a un país que en mis sueños lo visualicé. Más que nada yo sabía que algo tenía que ver el asunto para México, para que yo tenía que venir por acá, entonces llegué a Puebla, México y me quedé porque me sentí querido. ¿En casa? En casa. Eso es lo más importante y fíjate que los poblanos, híjole, son medio difíciles para que les guste la música y tú te sentiste en casa, eso habla de disciplina, de humildad, de temas inéditos como la enfermera, palomagena, entre muchísimos, muchísimos más. Yo te podría preguntar cómo te sientes en 10 años, pero sabes una cosa, ya lo lograste, ya te mantuviste en el gusto de la gente. Cuéntame, cuéntame, ¿qué sientes de recibir el reconocimiento de la gente poblana y también a nivel nacional e internacional? ¿Por qué no? Más que nada, en nombre de todos los productores musicales, músicos amigos míos de todo el Perú, que también de México, de muchos lugares especiales. Yo quiero más que nada agradecer a Dios por todo lo que me da y porque eres mi amigo ahorita tú, Archie, me ha gustado conocerte y que es un amigo más de corazón. Te siento cómodamente aquí en México y en Puebla como en mi casa. No, hombre, para nosotros, de verdad, para la casa de Cuauhtlé TV es un honor tenerte aquí porque, híjole, no cualquiera entrevista a Claudio Morán. Entonces, nosotros de verdad nos sentimos muy halagados de que estés en la casa, pero hay agrupaciones que empiezan a batallarle, ¿no? Porque las generaciones cambian y son gustos diferentes. Tú te has mantenido, pero algún consejo que le quieras dar a esos muchachos que están empezando y decir, híjole, son muchos grupos, no sé si le voy a pegar. Mira, más que nada, si tienen un talento de la música de cualquier índole, aplicarlo, ensayarse disciplinado, ensayar mucho, escuchar mucha música y perseverar. Eso es lo más importante. Por último, se viene el 2019 con muchas sorpresas, con muchas ganas, mucha actitud. ¿Qué nos tienes para este año que viene? Tengo yo 14 nuevos temas inéditos nuevos que salieron, han grabado, ya están terminados, todos de temas autores peruanos, como Beto Cuesta, Autor de Paloma Gena, Juan de Almantilla y todos mis amores, Walter Leon la enfermera y Miguel Laura soñó contigo. Esos autores son base en mi producto. Son temas inéditos, de verdad, inéditos. Estamos trabajando en muchos lugares. Yo quisiera más que nada agradecerte, Archie, porque estoy contento. En una reunión del Pobro Modelo, con todos los músicos poblanos, me siento apabullado y agradecido, porque la verdad, soy extranjero. Y veo que la gente me saluda, yo me siento en mi casa, realmente. Gracias, Puebla. Por favor, síganos en sus redes sociales, en YouTube, en todas, hasta en Instagram por ahí, chequen su contenido. Señoras y señores, yo les presenté a un grande de la música, Claudio Morán. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Puebla.